Yo, el ultimo de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvido Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Pondes agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Pondes agua fresca en un jarrón Mas por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabras si escondes mi tarjeta Si, me se bien ocupada con tus cosas Perdóname si algo interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Pondes agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, recuerda Recuerda mujer, que alguien te ama Pondes agua fresca en un jarrón Y pongas agua fresca en un jarrón Junto a tu cama Junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Gracias por ver el video